Un Atangana y se puede decir ya buenos días en muchas partes del mundo. A otros todavía les digo buenas noches. Es Criaturas de la Noche. Hoy estamos un poquito más tarde porque estábamos también aquí en Lucha Libre Online. Estábamos disfrutando de Lucha Capital. Como ustedes saben, somos parte de AAA. Estoy contratado con AAA y con Space TV. Y hoy nuestra empresa comenzaba, AAA comenzaba una nueva aventura en Facebook Watch. Y muy orgulloso de mi gente de AAA, Vampiro, de Guillén, de todo el equipo. Porque esto de hacer lucha en vivo en este tipo de plataforma no es fácil. Es un comienzo y este tipo de torneo de Lucha Capital AAA, Facebook Watch, fue muy bueno. Es la primera noche. Van a seguir mejorando. Obviamente siempre los primeros eventos son más fuertes porque es una sincronización diferente. Me gustó el sitio. Yo no creo que nunca uno ha podido decir en una transmisión pinche gringo y es el nombre del lugar. Y pues verdaderamente muy contento de que una empresa latina, AAA, hiciera historia hoy transmitiendo en Facebook Watch. Este tremendo comienzo de este torneo acumulativo en puntos y damos la bienvenida a todos los que están con nosotros hoy. Hoy usted solamente tiene que darle share, comparta y usted puede estar participando para ganarse este libro autografiado a Tangana Ring de Tentaciones. Todo lo que tienes que hacer es compartir, darle share y ya está participando. Es a Tangana Ring de Tentaciones y está disponible en Amazon.com. Pero uno de ustedes se lo lleva en esta madrugada, en esta noche. Y también estaremos regalando dos bolestos para Misteriomanía, tributo al Mesías, jueves 29 de noviembre en el Coliseo Quijote Morales de Guaynabo. Se han anunciado hoy The Boom, Mr. Sacco Ware, Robbie E. Y se une, se anunció lucha por el Campeonato Mundial en parejas. Los chilenos de Supernatural, Gladiator Angel, Hellspawn, defendiendo ante Juventud Guerrera, el sobrino de Bret Hart, Teddy Hart. Y muy contento con la pareja de El Hijo de L.A. Park y la Pantera Ecuatoriana. Un three-way dance por el Campeonato Mundial en parejas. Estamos todavía por anunciar una lucha que no se ha dado en Puerto Rico en los próximos días. A más tardar, yo creo que en los próximos dos días o mañana, si es posible, que va a ser algo brutal, brutal. Así que si acabas de sintonizar, dale like, dale share y comparte y estás participando para ganarte este libro, Atangana, Ríos de Tentaciones. Una vez que sepamos el ganador o la ganadora, va a ser autografiado y llega a tu casa. No importa en qué parte del mundo, lo que le pedimos es que las personas que participan para los boletos de Misteriomanía, que estés en Puerto Rico, obviamente, porque queremos que lo disfrutes. Dos boletos para Misteriomanía Tributo al Mesías. Así que comenzamos un poquito tarde. Nuestra empresa AAA haciendo historia esta noche en Facebook Watch. ¿Qué les pareció el Penta Cero Miedo o Pentagón Junior? Y Puma King se robaron el show en la cultura mexicana. Cuando tú ves que tiran dinero al ring, significa que fue un clásico. La gente es el juez el que opina y un aplauso para Penta Cero Miedo, nuestro campeón mundial de lucha de remisión, que estará defendiendo su título, manejado por Barrabás en Misteriomanía, frente al Mesías Ricky Banderas, que estará manejado por Booker T. La presentadora de ese encuentro va a ser la gran Lilian García, voz de la Dolly Dolly por muchos años. Ella va a cantar el himno de Puerto Rico, va a estar en el Meet and Greet, va a presentar los luchadores en este evento estelar. También estará Booker T. en el Meet and Greet, Rayback estará en acción. Rayback, el hombre que es The Big Guy, Feed Me More, contra MVP. Ustedes vieron esta noche en Lucha Capital, Pagano ganar y Pagano estará contra el rudo más grande de México. L.A. Park en Kings of Extreme. Así que ya lo sabes, gracias por estar con nosotros. Ustedes si han entrado ahora, dale share, comparte. Y tú puedes ganarte este libro autografiado esta noche y dos boletos para Misteriomanía. Así que el Pentacero Miedo Pentagón Junior en el debut de Lucha Capital, en una noche grandísima para la lucha libre, especialmente para nosotros los latinos. Qué gran triunfo para nuestra cultura, para nuestra lucha libre, que una empresa latina abra sus alas en grande como un águila por encima de todos los obstáculos, encima de todas las tormentas. Triple A hoy llegó a otro nivel con lo de Facebook Watch, así que muy contento por ello. Y comenzamos nuestro programa esta noche en Facebook Live a través de lo que es Lucha Libre Online y nuestras más de 26 páginas. Esto es Criaturas de la Noche, Criaturas de la Noche es uno de los programas donde hablamos transparentemente de todas las cosas. Así que qué bueno que están con nosotros. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios de nuestra gente. Tenemos Puchi O'Quien es. Ronald dice, Hugo, Misteriomanía. ¿Será transmitido en algún pay-per-view? No, lo estamos haciendo hasta el momento. No va a ser transmitido. Tiene que estar en persona. Una de las más grandes carteleras que se ha presentado en Puerto Rico en años. Combates tremendos. Misteriomanía, tributo al Mesías. Tienes que comprar tu boleto para estar en el Quijote Morales, jueves 29 de mayo. El Meet & Greet desde 5 a 7 de la noche. Y vas a tener la oportunidad de retratarte. Firma de autógrafo con Booker T. Ese ticket de Meet & Greet VIP te incluye estar sentado en las primeras tres filas. Se te da un poster de coleccionista del evento Misteriomanía. Y te retratas con tus luchadores favoritos. Incluyendo Lilian García, Enrique Mesías Bandera, Ray Back, Johnny Mundo, su esposa Taya, nuestra campeona Ibelis, campeón mundial de lucha underground, Marty Demoth Martinez, Juventud Guerrera, Teddy Hart. En fin, todas estas grandes estrellas están ahí para retratarse contigo. Firma de autógrafo va a ser algo brutal. Vamos con otros comentarios de nuestra gente. Víctor Hugo dice cero miedo, cero miedo, cero miedo. Verdaderamente muy contento de que sea parte de Triple A y de que esté con nosotros en Misteriomanía. Esta noche usted vio ahí a Pagano, que va a estar en Misteriomanía, el tributo al Mesías, y vio a Pentagón Junior, o Penta Cero Miedo, va a ser el término. Si acabas de sintonizar, esta noche estamos regalando, o esta madrugada estamos regalando una copia de este libro que va a ser autografiado. Cuando tú seas el ganador o la ganadora, va a ser autografiado con tu nombre. Todo lo que tienes que hacer es compartir, darle share y comparte. Y vamos a estar regalando dos boletos de Misteriomanía. Así que hablamos de lucha capital, no de Penta Cero Miedo, que se robó el show con Puma King, que merece también un aplauso. Vamos a hablar de lo que ha estado pasando. Daniel Bryan, al igual que John Cena, le dijeron a Vince McMahon que no iban. Trataron de subirle la cantidad de dinero a Daniel Bryan. A John Cena dijeron que no. El problema más grande lo tiene Daniel Bryan, porque John Cena ya no está en un contrato completo, sino en contrato por eventos. Y tiene más que perder. Y se está comentando varias fuentes de que como no fue, ahora WWE lo va a castigar. ¿Cómo se dice? No es que le va a castigar con golpes, sino que es manera de quitarle el push. O hashtag, no push Daniel Bryan. Y si esto es cierto, si esto lo ha aprobado Vince McMahon, yo creo que no está bien. Porque no es justo de que si tu luchador entiende de que un asesinato le prohíbe a él como hombre o como competidor ir para allá. Yo creo que hay que respetar, respetar eso y los que quieran ir también hay que respetarlo. Yo no voy a criticar al que al que va, pero lo de Daniel Bryan sería algo muy triste de ser completamente cierto. Esto de que como no fue, por eso dieron la lucha en SmackDown. Ahora podemos hablar transparentemente. Esa lucha obviamente tenía que pasar para darle la excusa de sin decirle a la gente, Daniel Bryan no quiere ir allá, de que él perdió, que estaba lastimando la rodilla. La lucha es el viernes y entonces el ataque de Samoa Joe. Samoa Joe, 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 Joe viene a salvar Crown Jewel. Porque en ese momento, cuando entra un luchador de la clase, la categoría de Samoa Joe y ataca al campeón de la WWE y ataca a una estrella tan querida como Daniel Bryan, entonces usted se olvida de los preámbulos o de las otras circunstancias. Y usted lo que quiere de momento es ver hacia dónde va. Y muchos me dicen, Huguito, pero ya han peleado tantas veces Samoa. Hubo una historia, es verdad. Pero cuando Daniel Bryan dice que no va para allá, usted tiene que ir con lo caliente, lo que es hot. Y para enfrentarlo a AJ Styles en Arabia Saudita, tenía que ser alguien como Samoa Joe. O sea, que se pueda vender, como se está haciendo ahí en Arabia Saudita, este ataque de este verdugo llamado Samoa Joe. Y que Daniel Bryan está lastimado de la rodilla, tiene una excusa para vender allá. ¿Por qué no va? Porque es fuerte para Arabia Saudita de momento ver que dos estrellas grandes no van. Para el mercado, el mercado del reino, todo lo que se va a ver es que en la lucha que tuvo Daniel Bryan con AJ Styles, AJ Styles le lastimó la rodilla y entonces entró Samoa Joe y fue castigado. Esa va a ser la única historia que se va a vender en Arabia Saudita. Ellos controlan toda la prensa. De hecho, al que mataron fue a un periodista que estaba en contra de lo que hacen en Arabia Saudita. Entonces todo lo que el reino en el medio del desierto de Arabia Saudita van a saber es que lo que se va a correr es que Daniel Bryan está lastimado. Este fue el verdugo que lastimó a los dos y viene la lucha por el campeonato de WWE en Arabia Saudita. Así que yo espero de que no sea cierto que se va a castigar no dándole push a Daniel Bryan. Sería un error enorme. Lo otro es que Daniel Bryan es tan gran luchador que él no, no, no le va a importar eso porque él sabe que el público lo conoce y vuelvo y repito. Yo no critico al que fue, pero tampoco vamos a criticar al que no fue. Y ahí entramos entonces a lo de Ronnie Orton, que causó una polémica enorme. Pero primero vamos con con de nuevo decirle si ustedes acaban de sintonizar hoy, tú te puedes ganar este libro y tú puedes ser el ganador o ganadora de Atangana, Rín de Tentaciones. Una vez que sepamos quién es el ganador o ganadora, lo voy a autografiar y se va a enviar a tu país. No importa si vives en Australia, en Japón, en Chile, en México, en Puerto Rico. Si usted es el ganador o la ganadora, va a ir autografiado para usted. Y estaremos regalando hoy dos boletos para Misterio Manía, tributo al Mesías, la cartera más grande presentada en años en nada menos que en Puerto Rico. Hablamos de Daniel Bryan. Vamos con los comentarios antes de entrar con lo de Randy Orton. Fernando Andino Ramos. Hugo, tú eres un doble cara, un doble cara. Dices que no estás de acuerdo con la realización del PP en Arabia, pero pero que te vas a enfrentar a ella. Ustedes muchachos son tremendos, que Dios me los bendiga. Ryan Cotto, será que W, será que W quiere quiere volver al formato de TV 14 o 14? Nicolás González Harry. Hola, Huguito, haga una oración por mí. Me he sentido fatal para Nicolás. Te bendecimos que Papa Dios en el nombre de Jesús te levante, que él sea Jehová Shalom, que significa tu príncipe de paz. Y Jehová Rafa, que significa el Dios, tu sanador. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Engel Ver dice buenas noches. Huguito, saludos desde Comac, dice Estado de México. Quisiera tu libro y sería lo máximo. A ver si usted se lo gana. ¿Quién más tenemos por aquí? Andrés Ladino en cuenta regresiva para AAA en Bogotá. Sí, va a ser fabuloso. En noviembre 16, Hugo Sabinovich con AAA Gira de Conquista en Movistar Arena, los boletos a la venta en tuboleta.com. Si usted vio esta noche a lo que es el ritmo de la lucha, Psycho Clown, la cara de AAA va a estar allá. La leyenda Blue Demon Jr., Lady Shani, Fabi Apache, hijo de fantasma. Va a ser brutal de lucha underground, Drago y más superestrellas, Movistar Arena, noviembre 16, Hugo Sabinovich con la AAA haciendo historia, gira de conquista. No te lo puedes perder pendiente también a Panamá, GWE con la empresa que estoy trabajando. Estamos llevando a la lucha libre de Panamá a otro nivel con carteleras que se acercan y estamos en negociaciones con República Dominicana. Y obviamente la grande, Puerto Rico, noviembre 19, un jueves que marcará la historia de la lucha libre. Promotores de otros países estarán presentes, grandes luminarias de la lucha libre en una noche de historias, pantalla, luces, el mejor espectáculo. No te lo puedes perder en la música. También tenemos invitado a un jovencito artista, King Goyi. No te lo puedes perder. Compra tu boleto en PRTicket.com o en persona en el Cantón Mall de Bayamón en Music Staff. Vamos a ver con otro comentario antes de hablar en inmediato de Randy Orton, Franco Escobar Aguirre. Hugo, saludos de Perú, por favor. Trae, trae y de momento no veo, trae la mitad de la cartelera de Misterio Manía para acá. Buenas noches, Huguito, saludos. Esto es Gus Núñez. Para todos, a la rubia y a un gran soberano, a Tángara. ¿Quién más tenemos? David Espinosa, Huguito. Muchos esperan el regreso de CM Punk, pero yo espero el tuyo a la mesa de transmisión en español. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos? Víctor Cordero. Buenas noches, Hugo. Hay rumores de que la WWE va a formar un nuevo The Shield con Seth Rollins. ¿Qué opinas? Guau, de que se puede hacer, se puede hacer, pero si la historia es vender la traición de Dean Ambrose a Seth Rollins, yo creo que primero hay que construir esa historia en esta rivalidad y luego ver si es mercadeable de momento, estando Roman Reigns fuera por lo de leucemia o el C-cáncer y por la traición de Dean Ambrose. Claro, si es. Si está hecho bien y si los miembros son del agrado del público, los miembros o los integrantes, los nuevos integrantes, sería tremendo. Pero si solamente es para crear algo, para Survivor Series o algo así, entonces sería una metida de patas porque estaría estaría entonces bajando el nivel creativo de lo que pasó con esta traición. Yo creo que es mejor que la historia lo lleve a ese lugar. No sé si me hago entender de que si surge un nuevo The Shield, sea porque la historia llega un momento donde está casi aniquilado Seth Rollins y unas alianzas de Dean Ambrose vienen a rescatarlo. Y entonces hay como una entrada obligada de alguien o de dos personas que pueden salvar a Rollins y ahí él le puede dar parte de la camisa o el jacket o el chaleco del Shield. Pero tiene que ser una historia bienvenida. No digo más porque te digo a veces quiero quiero charlar con ustedes, pero el asunto es que si no te pagan por la parte creativa, tú no puedes abundar demasiado porque luego toman tus ideas y no te están pagando por esto. Y esa es la manera que yo me gano la vida. O sea, yo no necesariamente tengo que ir a un país. Yo hago consultoría y ayudo a empresas en diferentes partes. Hay veces que si estoy en vivo, que los ayudo, tengo negociaciones diferentes, pero hay que tener mucho cuidado, aunque yo lo respeto a ustedes tanto que a veces. Digo un poquito de más, pero es el respeto que tengo a ustedes y a este segmento de criaturas de la noche donde hablamos transparentemente. Si acaba de sintonizar esta noche, uno de ustedes se lleva este libro autografiado a Tangana Ring de Tentaciones. Todo lo que tienes que hacer es comparte, dale share y estaremos regalando dos boletos. Todo lo que tienes que hacer es compartir, dale share y ya estás participando. Mañana o hoy jueves en Atangana Show estaremos regalando la máscara de mil muertes y dos boletos para Misterio Manía. Todo lo que tienes que hacer es compartir, dale share y tú puedes ser que te gane la máscara o dos boletos de Misterio Manía. ¿Por qué Hugo están haciendo esto? Es lo que le habíamos prometido a ustedes cuando llegáramos a los 500 mil likes. Lo hemos logrado, así que muy contentos y queremos compartir esa alegría con ustedes. Así que hablamos de lo de Daniel Bryan. Vamos con otros saludos o comentarios de ustedes. Kenneth Solano. Hola Huguito, aquí en Costa Rica. Bendiciones, triple A en serio, lo máximo. Nuestra empresa está, triple A, está haciendo cosas tremendas. Edgar Torres in the house. Franco, creo que dice, Pogel dice, Huguito, más o mira el super clásico. River versus Boca de la Copa Libertadores. Oh, wow, eso tiene que ser tremendo. ¿Quién más tenemos por aquí? Adrián Gómez. Huguito, Daniel Bryan se enterró solito en al no asistir a Crown Jewel. Vince no olvida. No, créeme que no es así. Yo respeto a Vince, al señor Vince. Trabajé con él, trabajé con él de 17 años. Muchos saben la historia. Yo originalmente no fui contratado para narrar. Fui contratado para producir y ser creativo. Por mi primer año en WWF, que era en ese tiempo, yo trabajaba desde la mansión de Vince McMahon. Y los creativos era él, Vince McMahon, Bruce Pritchard y Pat Patterson. Eso eran todos. Eso éramos todo el equipo creativo. Luego entró Jerry Briscoe. Y luego comencé a producir. Y finalmente Vince me dijo que tomara entonces a cargo lo de español y ayudara a vender los programas y a adiestrar a los anunciadores o locutores y productores de todos estos países que entrarían. Rusia, Turquía, China, inclusive por un tiempo estuvimos ayudando a Televisa y a TV Azteca cuando se producía programas para México. Y puedo decirte que quizás de momento ven este enojo o esta represalia, pero él va a tener que sentarse y meditar. Y cuando corre la voz de que se hace algo así, él va a reflexionar porque él es un hombre de negocios. Y aunque aunque se entiende de que él hubiera preferido que Daniel estuviera allá, yo creo que cuando no se trata de capricho, sino que hay un hay un asesinato. Y ayer yo lo comenté. Ayer yo comenté de que ahora en la investigación sale a relucir que tan pronto el último video que se ve del periodista. Él entra y no sabía que asesinos de Arabia Saudita estaban adentro de la embajada y tan pronto entró por esa puerta, lo estrangularon y luego lo 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 que lo mataron. Obviamente descuartizaron el cuerpo y todavía no se encuentra eso. Pero aunque no se lo digan a ustedes, ha provocado un mal sabor en muchos de los fanáticos de Dolly Dolly, tanto que ellos tuvieron que poner un comunicado de prensa que decía tienen que hacerlo. Pero yo insisto que si bien se arriesga, ya está perdiendo un montón de dinero en sus acciones. Hacer esto e ir a este show es no solamente por los millones de este show, sino que yo creo que Arabia Saudita tiene un negocio más grande con Vince McMahon. Cuidado y no se trate de XFL o más aún de ser quien le compre a Vince la empresa por ocho billones de dólares. Acuérdense que un billón es mil millones de dólares. Esto es esto es negocio y yo comprendo, pero no lo que no no apreciaría es que se castiga a Daniel Bryan porque él decidió no ir como tampoco voy a criticar al que fue. Así que voy a voy a hablarte también de lo de Randy Orton, porque ha habido como una controversia también. Randy Orton dijo tengo cinco cinco hijos, mis hijos y yo necesito el dinero verde para mantenerlos. Y si la empresa me dice que vaya al sitio, yo respaldo a la empresa y eso no hubiera estado malo conmigo, porque creo que él es libre también de ir para allá. Donde me molesté yo fue cuando si usted lee completo lo que él dice en la parte de abajo dice me dicen que vaya y yo voy. Yo no ando con niñerías. Si me dicen que voy, yo voy y no ando con niñería. Aunque no menciono el nombre de Sina o de Daniel Bryan, le está tirando a dos a dos a dos compañeros y está diciendo niñerías. Y ahí me molestó porque niñería no es capricho. Niñería de Daniel Bryan y Sina es porque ha habido un asesinato, lo cual en un momento dado el propio Vince estuvo a punto de mover el show para el Reino Unido. Daniel Bryan y John Sina son libres de no ir como Randy Orton es libre de ir si él quiere. Lo que me molestó es que de momento él dice soy un hombre de empresa y usted no puede tirar piedras cuando vive en casa con un techo de cristal, porque él dice yo soy un hombre de compañía. Pero ese es el problema que si que si fuera cierto, él hubiera sido la cara de la empresa, pero no le pudieron dar uno de los roles de Marine por lo que ha salido de su boca y ha metido en problema a la empresa. No lo convirtieron en lo que debería ser él ahora antes de Roman Reigns en la cara de la empresa, porque no controla su genio y yo he citado cosas de cómo trató a unos fanáticos en Puerto Rico en otros sitios. Usted puede buscar en Google un montón de cosas. Respeto, admiro el trabajo de Orton, su descendencia, tercera generación, pero hay unos problemas serios en él y yo creo que lo demostró aquí, porque si él lo deja ahí en que yo soy un hombre de compañía y yo tengo que mantener a mi familia y esto que lo otro. Yo tengo cinco hijos, mire, yo no voy a tener ningún problema, pero cuando dice yo no ando con niñería, ya entonces es lo que lo que yo creo que fue innecesario y más fuerte, no solamente porque indirectamente o directamente estaba hablando de Sina y de Daniel Bryan, que no fueron, sino que hubo el asesinato de una persona. Por eso fue que no fue Sina y no fue Daniel Bryan. Lo otro es que si usted ha seguido nuestro reportaje, que un ángulo fue, pero que un ángulo fue y no fue a gusto. Muchos temieron represalias. Hugo, usted me pregunta si tú hubieras estado ahí, tú hubieras ido o hubieras quedado. Yo le voy a decir la verdad. En mi corazón no hubiera estado en ir, pero hubiera tenido que ir porque yo sé cómo es esto y esto es difícil. Tú estás bajo un contrato y de momento lo violas, puede haber multas o pueden dejarte fuera, aunque legalmente si esto va a corte y tu incumplimiento de contrato tiene que ver por una situación donde hay un antecedente de donde tú crees que como profesional o como artista te puede perjudicar por la situación que está pasando en un país que encubrió un asesinato y que todavía no se ha encontrado el cuerpo. Puede ser que a la larga el luchador gane el juicio, pero le va a costar si ustedes se dieron cuenta de lo de CM Punk y de el otro muchacho, se me olvida que hicieron la demanda. Aunque ganó CM Punk y esto en gasto de abogados hubieron casi como un millón de dólares. Esto no es fácil, usted puede ganar la demanda, pero estos son costos altísimos. Y la situación que a mí me incomodó fue cuando Orton dijo yo no ando con niñería y eso me molesta porque es que en Puerto Rico dirían lo tiró al medio. Dice yo no ando con niñería, la empresa me dice voy y yo voy. Mire, si hubiera dicho yo soy un hombre de compañía, tengo cinco hijos, necesito el dólar, se lo hubiera dejado pasar. Lo otro es que no se coma en el cuento. Ronnie Orton tiene un montón de dinero. No es como que le hace falta, pero lo hubiera dejado. ¿Por qué? Porque cada persona tiene libre albedrío. Es más, yo soy pastor y evangelista y es lo que yo predico. Jesús nos dijo y nuestro Dios nos ha dado libre albedrío para que usted lo ame o no lo ame, lo siga o no lo siga. Entonces yo entiendo que cada ser humano tiene el derecho a tomar sus propias decisiones. Eso yo no lo critico. El problema grande aquí es cuando usted de momento dice, la empresa me dice voy, yo voy porque yo no ando con niñería. Wow, esa parte conmigo me molestó. Y claro, muchos de los fanáticos de Ronnie Orton se molestaron conmigo. Y mire, muchas veces ustedes saben, yo tuve situaciones aquí. Yo era de los pocos que defendía a The Big Dog, a Roman Reigns, oro. Y le pido a nuestro señor Jesús lo sane del leucemia del cáncer. Pero en unos momentos yo tuve aquí discusiones con fanáticos que no querían saber de Roman Reigns. Y yo digo, mire, yo no estoy aquí para ir con los favoritos de ustedes. Yo voy a ir aquí con lo que es la verdad, lo que está en mi corazón. Y muchas veces vamos a estar de acuerdo, muchas veces vamos a estar en ese acuerdo. Y por eso es que vamos a seguir creciendo en esta familia. Porque yo entiendo que tu opinión vale. Y si tú estás en contra de la mía, yo te la voy a respetar. Lo que nosotros no permitimos en Lucha Libre Online y en nuestras páginas aliadas es cuando se falta el respeto y se entra con insultos, con palabras obscenas. Tú puedes decir, mira Hugo, yo estoy en contra tuyo, tú no sirves. Mira, yo no tengo ningún problema. Pero cuando ya se utilizan malas palabras o se ofende a otros fanáticos en nuestra manera de compartir y más ahora que estamos sobre 500 mil y nuestra meta es llegar a un millón. Se decía que no se podía hacer esto en Facebook y yo he demostrado que se puede y vamos a seguir haciendo esto bien. Hoy no sé si se dieron cuenta, Lucha Libre de AAA, Lucha Capital se transmitió y si ustedes vieron cómo entraba en vivo, entró directo a Lucha Libre Online. Esas son conexiones, alianzas. Esa es confianza del equipo de AAA que entienden de que Lucha Libre Online no es porque Hugo está aquí, sino porque Javier González, Maicon Morales Torres, todo nuestro equipo mantienen este sitio limpio y somos gente íntegros, que no vamos por un like, no vamos a hacer algo incorrecto. Nuestros titulares de YouTube son titulares de impacto. Mucha gente a veces me dice, Hugo, es que tú dices esto. No, yo hago el video, mis socios Javier González le ponen los titulares como cuando tú estás en un noticiero o en un periódico o en el encabezado. Tú tienes que buscar el hook que engancha a la gente de la noticia. O sea, eso es mercadeable y muchas veces vamos a tener discusiones que Hugo, tú pusiste esto, tú puse lo otro. No, yo te voy a vender una noticia y usted tiene la oportunidad de gustarle o no. Y siempre en YouTube de Lucha Libre Online usted tiene la oportunidad de opinar. Muchas veces le gusta lo que yo digo, muchas veces no. Y lo de Orton no era necesario. No era necesario para mí. Si lo hubiera dejado, tengo cinco hijos. Yo soy un hombre de empresa. Si la empresa me dice que yo vaya, yo voy. Mire, bravo, te aplaudo. Pero lo que no le van a decir mucha gente es lo que yo le voy a decir a ustedes. La mayoría, entre ellos Kurt Angle, no querían ir allá, sino que estaban arriesgando no ir y que les costara su contrato. Y créanme, yo mismo, si estuviera allá y estuviera trabajando en la parte creativa y tuviera que ir y tuviera que decidir entre ir o no, yo levanto mi mano. Yo, yo, mire, yo tengo que mantener mi familia. Tendría que ir. Yo no tengo problema. Ahora, por eso no voy a criticar al que al que no va, porque yo creo que ese es el problema. Usted vaya si le da la gana o no vaya, pero no le tire a usted a un compañero y no me utiliza la palabra niñería cuando hay un cuerpo que no se ha encontrado y la investigación, lo que pasó ayer, hay más evidencia de que tan pronto, usted sabe lo que es, que un equipo de asesinos lo esté esperando a usted y que tan pronto usted entre, lo asesinen, lo descuarticen después y que un luchador, porque alguien me dijo, Hugo, lo que pasa es que tú no entiendes, es que es su imagen de villano y esto es lo que le hizo a Jeff Hardy con un destornillador. Perdóname, cuando ya tú pasas la raya, es que tu personaje de villano es en el ring o en una entrevista, pero cuando tú dices de ir a un país donde ha habido una situación, donde dos de tus compañeros estrellas que contribuyeron en mucho a hacerte lucir bien y son compañeros, de momento tú decir, yo soy gente de la empresa, si la empresa me dice que vaya, yo voy porque yo no ando con niñería. A mí, aunque tú seas el mejor fanático o fanática de Randy Orton, no hay manera que yo te compre esa historia, porque es que recuerda, yo en esto he sido promotor, productor, creativo, luchador, narrador, comentarista, entiendo la dinámica, sé lo que es caer, sé lo que es caer. Yo no critico la parte de que el ser humano pueda cometer errores. Lo que pasa con Orton es que esta no es la primera vez y lo de hoy estuvo mal y muchos de ustedes que son fanáticos de él me han dicho, Hugo, tú tienes que entender que él es rudo. No, no, cuando se trata de que ha habido un asesinato, mire, lo de rudo lo tienes que dejar. Ahí se acaba de sintonizar, dale like, dale share y estás ya participando en ganarte este libro. Cuando sepamos si eres ganador o ganadora, te lo autografío y se va directamente a tu casa. Y eso va a pasar hoy mismo en la tarde. Tan pronto ya me den el nombre del ganador o ganadora. Hoy mismo se va ese libro a tu país y vamos a regalar dos boletos para Misterio Manía. Vamos con algunos comentarios más. Salvador Ortiz, Hugo, están activos los primos Colón. Están activos, pero lo usan en live shows y es una lástima porque tanto los primos Orlando y Eddie Colón, o como tú quieras llamarlo, son dos chamacos con una integridad y con una calidad tremenda. Me parte el alma ver cómo se desperdicia talentos, o sea, y talentos buenos, talentos apasionados que de momento comienzan una historia y hacen viñez y a las tres semanas ya desaparecen. Miren el caso del ídolo de Andrade Cienalmas, un talento regio con tantos latinos en Estados Unidos, en su tierra, en México, en tantos países, en Japón, que también es conocido como uno de los ingobernables y que de momento se lo se lo trate solamente porque, ah, lo vamos a lo vamos a dar un hashtag push el ídolo en el dos mil diecinueve. Y estas son las cosas que me enojan. Y créame que si usted le pregunta a cualquiera, yo nunca fui un yes man en WWF y WLI. Yo era de las pocas personas y sigo siendo así. Claro, con respeto, con respeto. Y una vez que yo te doy mi opinión y te doy mi percepción, si el dueño o los que son jefes míos quieren seguir con la idea, no solamente yo la voy a respaldar, sino que si estoy narrando te le voy a dar alma, vida y corazón porque ante todo yo soy un profesional. Pero no me gusta que las cosas se hagan mal y el de los Colón es un vivo ejemplo de cómo se desperdicia talento buenísimo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Creo que dice Belman Rico. Hola, Hugo. No crees ya es necesario de la WWE no traer. Dice Hugo, no crees que ya es necesario de la WWE. No sé si dice no traer a CM Punk. Bueno, la verdad es que no sé si es no traerlo. Yo creo que CM Punk sería un push tremendo para el producto. No podemos cerrar los ojos y no ver que aunque WWE es la empresa más grande de este planeta y el dinero que tiene, tienen tanto billete y van a tener en 2019 depositado tanto dinero de NBC Universal, de Fox, aunque Fox se la está poniendo difícil porque Fox les dice ellos quieren ya y ya tiene reunión con Vince y todo. Ellos no quieren solamente X luchadores de SmackDown, ellos quieren luchadores de Raw también. Y esto va a obligar a que NBC diga, espérate, si Fox tú le vas a dar esto a mí me vas a dar lo mismo y ahora se va a complicar las historias creativas porque van a tener que hacer algo diferente. Pero yo no culpo a Fox ni a NBC si eso está sucediendo. Pero hay que tener mucho cuidado porque si esto sigue así, entonces te van a dar billones de dólares, pero van a controlar completamente tu producto. Yo muchas veces soy productor de espectáculos y una persona compra el show, me contrata para yo ser productor y aunque la persona es el dueño o la dueña, yo complazco en lo general, en lo que quisiera ver de los talentos, pero en la parte íntegra de lo que usted como fanático va a ver en el show, es tremendo. Es como decir en Misteriomanía, tributo a Mesías, mi promotor es Erwin Vázquez Ortega y este servidor tiene el control porque soy el productor, inversionista principal en la cartelera, pero jamás dejaría que el hecho de que yo soy, o la rubia y yo, Wrestling Superstar, somos los inversionistas, no contar con mi promotor, sino que si cobra Edwin Vázquez Ortega, me dice algo, yo abro mis oídos para tomar la información que él me da y si es mejor que lo mío, vamos a hacer mejor lo que dice Cobrita. Tengo mi coproductor, José Roberto Rodríguez, yo voy a escuchar sus ideas. Si a ustedes les gustó lo que vieron de The Precious One Gilbert, yo le dije a José Roberto más o menos lo que yo visualizaba y José Roberto como el coproductor de Misteriomanía se encargó de darle vida a una idea y la hizo mejor, la hizo mejor que lo que yo quería. Eso es tener gente que tú puedes confiar y así mismo yo voy a crear historias para esa noche, pero si está de momento Ray Back o MVP y me dan sugerencias mejor, yo tomo la de ellos. Yo jamás yo iría por encima de lo que es mejor para el público porque mi victoria es que tú te goces el espectáculo. Mi victoria es que los luchadores que trabajan para mí en diferentes partes del mundo te pueden decir Hugo y la empresa con él está, siempre tratamos de darle el mejor pago, los mejores hoteles, las mejores cenas, el respeto que se merecen. ¿Cuál es mi exigencia? Miren muchachos o muchachas, yo le estoy prometiendo, por ejemplo, Misteriomanía, yo le estoy prometiendo al público de Puerto Rico y a la gente que... Vienen gente de fans desde Alaska para ver ese show, desde Orlando, desde Nueva York, Nueva Jersey, de Minnesota. Entonces, yo lo que digo, ustedes denle al público el mejor show. Eso es... Mi triunfo no es mi ego. Mi triunfo es que ustedes se lo gocen y que los luchadores digan, como dijeron en un momento en Chile, cuando los Young Bucks, cuando lucharon con los Hardys, que fue el mejor combate que habían hecho en su vida, cuando Rey Misterio me dijo en Chile, RBD, Tommy Dreamer, Chavo Guerrero, cuando MVP, cuando Carlito me dice, Hugo, gracias porque nos tratas tan bien y nos permite ser lo que somos nosotros. Y eso es lo que yo quiero hacer mientras yo pueda hacerlo. Que ustedes en Lucha Libre Online, en otras páginas aliadas, sean lo que ustedes quieren ser, que tengan libertad y que se expresen. Y que los luchadores que trabajan para mí se les pague bien, pero que se los respeten. Yo creo firmemente en que necesitamos tener gente de palabra, de principio, no personas que usen su dinero para jugar con la lucha libre detrás de la fachada, se esconden para hacer mal a la lucha libre, insultan, humillan, mienten, y lo que hacen es que siembran algo negativo que luego produce resultados negativos. Todo lo que usted sembrare es lo que usted va a cosechar. Y eso es lo que yo quiero. Quiero que mi gente reciba el mejor espectáculo. Esta noche, Lucha Capital, wow, tremendo programa de que hay cosas que tienen que mejorar. Sí, hay cosas que tienen que mejorar. Hugo, pero tú te atreves a hablar de la empresa donde tú estás trabajando. Sí, porque es que uno tiene que ser honesto. Si Lucha Capital o AAA, si la familia, si Dorian y la licenciada Marisela y su equipo creativo y todos me dicen hoy fue insuperable, fue lo mejor, entonces hay un problema. Y el problema es que cuando tú crees que lo has hecho lo mejor, ya te niegas a superarte. Y yo creo que esta noche, especialmente la lucha que tiró dinero el público al ring, Puma King contra Penta Cero Miedo, fue, para mí, fue tremendo. O sea, una empresa latina ir en Facebook Watch y en la primera transmisión dar un buen espectáculo. Pero el reto ahora es que estas siete semanas tienen que ir mejorando más. ¿Por qué? Porque es que una empresa de la visión creada por don Antonio Peña no puede solamente producir un buen programa. Tiene que ser mejor, mejor y mejor. Y es lo que hemos estado viendo en lo que hemos estado haciendo en AAA. Y es lo mismo que lo que yo te hablo de lo de WWE. Vamos a cubrir el evento el viernes, tendremos el reporte, nunca nos quedaremos callados. Voy a respetar tu opinión, creo que tu opinión vale muchísimo. Lo que yo quiero es que siga creciendo los fanáticos. Y hemos tenido este resultado. Había gente que se había retirado de la lucha libre y ahora están volviendo de nuevo a enamorarse de la lucha libre. Sea la empresa que usted prefiera, lo de nosotros en Lucha Libre Online, en nuestras páginas aliadas, es que te sigas enamorando de la lucha libre. Todavía estamos a tiempo, estás a tiempo para, si estás ahora a participar, dale share, dale like, comparte. Atanga, el ring de tentaciones es mi libro. Tú te lo puedes ganar hoy. Solo tienes que darle share, comparte y ya estás. Y dos boletos para Misterio Manía, tributo al Mesías. Hoy anunciamos otra contratación. Hoy anunciamos a Mister Sacowea, The Boom, va a estar Robbie E, The Amazing Robbie E, estará con nosotros. Y posiblemente mañana, te enteres de una lucha que no se ha presentado antes en Puerto Rico, un concepto nuevo, un concepto diferente. Y hoy anunciamos oficialmente el Three Way Dance por los campeonatos mundiales en parejas. Una pareja chilena, representa América del Sur, The Supernatural, Hellspun y Gladiator Angel. Defenderán ante Juventud Guerrera y el sobrino de Bret Hart, Teddy Hart. Y también la otra pareja será el hijo de L.A. Park y la Pantera Ecuatoriana. Estos tres equipos tienen los ingredientes correctos para, como creativo o ex luchador, narrador, comentarista. O sea, tengo la visión de los ingredientes necesarios para que nos den un Three Way Dance tremendo. Y también me gusta el concepto de International Conflict, como se llama esta batalla. Conflicto internacional, Three Way Dance, campeonato mundial en pareja. Porque tenemos Chile, tenemos Ecuador, tenemos Canadá, tenemos México. Entonces está ese sabor tremendo. Y, como te digo, hay otra lucha que viene que es espectacular. De principio a fin es tremendo. Es mi oración también que esté mejorando. De Big Dog, hacemos una oración de sanidad por Roman Reigns, que Papito Dios y nuestro Señor Jesús lo sane. Estamos aquí siempre hablándote de lo que es transparente. La rubia, hoy jueves, tiene cita con un especialista. Hoy comienza la verdadera batalla de la rubia. Estuvo 65 días en el hospital. Estuvo a punto de morir en cuatro ocasiones. Pero hoy comienza su batalla. Así que te pido que la tengas en oración. Esto no ha sido fácil. Y es aquí el programa donde siempre hablamos, transparente. Pero aún con todo eso, tú has visto que del mismo hospital ella ha transmitido conmigo. Hoy la verdad es que estaba muy, pero muy débil. Muy cansada. Y por eso no la tienes leyendo los comentarios. Pero ella es apasionada. Quiere siempre compartir con ustedes. Y espero que esté fuerte para que esté con nosotros en Puerto Rico. Corran la voz la gente de Puerto Rico. Mi gente. Toda la ganancia del show se queda en Puerto Rico. Y vamos a ser transparentes. Vamos a mostrar cheques. Vamos a tener fotos de todo lo que hagamos. Nosotros no jugamos con esto. Hugo, ¿por qué tú haces esto? Porque lo único que nos llevamos de aquí es las huellas que dejemos. Lo bueno que hagamos. Y ha pasado más de un año en Puerto Rico desde el huracán María. Pero todavía hay tanta gente que está sufriendo. Y quiero dar esa cartelera con mi equipo, con mi promotor Edwin Vázquez Ortega, la empresa Resident Superstar, La Rubia. Y nosotros queremos regalarle a la gente el mejor espectáculo. Y que la ganancia de ese show de Misterio Manía se quede en Puerto Rico. ¡Wow! Eso es lo que te hace sentir bien. Ni la fama, ni los logros que has ganado. Nada de eso importa. Lo que importa es la gente que podamos tocar. La gente que podamos ayudar. Y ustedes saben que cuando ha habido algo, aquí lo anunciamos. Yo he ido en persona, luchando por, pagando mis pasajes, mi hotel, mi transportación. ¡Uh! Es que tú tienes tanto dinero. Créame que he estado sin un trabajo a tiempo completo. Ya por años me gano la vida produciendo eventos, comentando, narrando. Han sido retos fuertes. Pero no es lo mucho o lo poco que tenga. Es que es lo que hay en el corazón. Y lo que yo quiero inspirarte es a que lo que tú hagas, hágalo usted bien. Que te critiquen. Perfecto. Pero que te critiquen porque eres apasionado. Y lo que usted hace, hágalo legal. Hágalo justo. Y olvídese de lo que la gente diga. No sea mediocre. Crea en excelencia. Y si estás en Puerto Rico, yo quiero que tú nos respaldes. Que corra la voz. Para que estés en el Quijote Morales de Guaynabo. En el Coliseo Quijote Morales de Guaynabo. Los boletos comienzan desde 15 dólares. Y el meet and greet es histórico. Aquí no te damos dos o tres luchadores. Tú he visto que Ray Back dice que va a estar firmando autógrafos. Booker T. Pagano. MVP. Todos estos grandes luchadores estarán ahí. Y voy a estar interactivo. Cuando ustedes estén entrando, voy a estar con luchadores. Va a ser algo bien lindo. Comparte una noche histórica para la lucha libre en Puerto Rico. Va a haber promotores. Va a haber gente inversionista. Yo quiero que de nuevo se levante la lucha. Ya Misteriomanía está causando eso. Yo quiero que la gente que tiene el dinero vea el Quijote Morales lleno y levantar de nuevo la lucha libre en Puerto Rico. Y es lo que voy a hacer en Panamá. Es lo que quiero hacer en República Dominicana. Y lo que ya he estado haciendo en Perú, en Chile. Y lo que se me ha dado el privilegio de hacerlo con AAA en México. De hecho estaré el 10 de noviembre. Estaré en Orizaba, Veracruz. Y será en vivo. En vivo a través de Twitch. Y estaremos grabando para Space TV. Y el 16 en Bogotá, Colombia. Movistar Arena. Gira de Conquista. Los más grandes luchadores de AAA con Hugo Sabinovich. Movistar Arena. Compra tu boleto en la boleta. Tuboleta.com. Y pronto noticias G.W.I. de Panamá. Estaremos hablando. Y la grande 29 de noviembre en el Quijote Morales. Así que quédate en sintonía. En breve sabrás quién es el ganador o ganadora del libro. Y quién se lleva los dos boletos para Misterio Manía. Tributo al Mesías. Y hoy jueves en la noche. Tú puedes ganarte la máscara de mil muertes. Y dos boletos. Y dos boletos para Misterio Manía. Que Dios me los bendiga. Que en este amanecer. O si en tu país todavía es cerca de la medianoche. Que el día de mañana sea un día bendecido. No tires la toalla. No te rindas. Tus palabras tienen poder. No sé quién te ha herido. Quién te ha dicho que no sirve. Pero yo te puedo decir que en ti hay un campeón. Hay una campeona. Tú tienes la semilla de un triunfador. Y como pastor. Como evangelista. Como tu cuate. Tu amigo. Tu pana. Te digo. No te rindas. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Dímelo Carlitos. Atengana. Por poquito. Fuego, fuego. Shushi. Llama a los bomberos.